Muy bien, seguimos en Puntal AM y vamos ahora a la información que habla del impacto de la economía y los aumentos que comenzaron con el descongelamiento de los combustibles, el incremento también en las prepagas, en las mutuales médicas, los alimentos, los productos esenciales y por supuesto el PAM, la carne, pero el PAM con la preocupación del sector que está hablando de reajustar precios nuevamente. Vamos al móvil con May y la gente que nos va a dar su parecer en la realidad del sector. Adelante May. Gracias Paula. Bueno, estamos en el Centro de Industriales Panaderos aquí en Río Cuarto con la visita del Secretario General de la Provincia, Marcelo Caula, y con Vanina también aquí de Río Cuarto, la Vicepresidenta, para que nos comenten de lo que vos recién decías. ¿Cómo va a impactar este aumento del precio del PAM que están revisando? Bueno, sin lugar a dudas va a impactar dentro de los gastos para la producción y distribuir el producto. Pero ¿cuáles son los valores que están actualmente y a dónde se querría llevar la cifra? Bueno, desde el CIPAC de Córdoba en septiembre sugerimos un precio de 100 pesos el kilo de pan. La problemática que hay acá en Río Cuarto es que lo están vendiendo con un precio máximo de 80. Lo que nosotros le pedimos a todos los industriales que de alguna manera se adecúen al precio sugerido del CIPAC, porque si no van a estar comprometidos para responder a sus compromisos laborales, fiscales, y todo lo que conlleva a sostener la empresa. O sea que en Río Cuarto están atrasados al precio sugerido de la provincia. Sí, están atrasados de alguna manera, como pasa en distintos sectores de la provincia del interior, lo está pasando en San Francisco y en Villa María. Y bueno, los socios están llamando a nuestra institución, sugiriendo un nuevo aumento, y lo que nosotros les proponemos es que sigan el precio sugerido que se hizo por allá por septiembre, que son 100 pesos el kilo de pan. Entonces, en Río Cuarto, básicamente, primero tendrían que llegar hasta el 100 pesos el kilo, porque estamos hablando de que hoy está en el 80, y luego podría haber otro aumento. Bueno, no sé si va a dar esa posibilidad, porque están retrasados. Teniendo en cuenta que somos responsables como industriales, pensamos en la sociedad, y vemos que el trabajador, la población, cada vez el poder adquisitivo es menor, y se va a complicar en temas de las ventas. ¿Cuándo se va a definir entonces, Marcelo? Bueno, nosotros estamos en reuniones permanentes, en Córdoba lo vamos a decidir el martes, y en Río Cuarto acá lo vamos a decidir el miércoles. Marcelo. Gracias, Ibanina. Sí, quería preguntarle, ¿impacta siempre realmente el aumento del pan? La gente por ahí no deja de consumirlo, por más que aumente, vos decías que sí, que el consumo merma, pero en definitiva la gente siempre compra el pan, de alguna manera se reduce el consumo, pero no deja de comprar este producto, que es un producto esencial para la familia, para la mesa de la familia, ¿no? Sí, Paula, vos bien lo dijiste, es el, digamos, el producto número uno, que no debería faltar en la mesa de todos los días, pero tenemos ya estudios hechos de que ha caído el consumo de pan per cápita. De 90 kilos que se venía consumiendo por persona por año, estamos en 75, 80 apenas. O sea que es un problema bastante grave, diría yo, porque ya si no podemos consumir pan, que generalmente consume la gente más vulnerable y no poder consumir pan, tendríamos un grave problema de nutrición ya en el país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la pobreza se complicaría peor. Claro, muy bien, gracias. Sí, May. ¿Cuál es el precio actual de la bolsa de harina? El precio actual de la bolsa de harina ronda en promedio más o menos de 1.300 pesos. 1.300 pesos. Sí. Hay algo que hay que tener en cuenta, que nosotros en los últimos seis meses hemos aumentado, no llega al 20% el aumento del pan. Cuando rondaríamos al año en 40 y la inflación ya está en el 55%. O sea que estamos por debajo de la inflación. Lo mismo con la bolsa de harina, a principios de año teníamos un precio y bueno, obviamente que con el correr de los meses fue como casi duplicando. Sí, sí. O sea, el problema de la harina viene desde que abrieron las exportaciones libremente, el trigo empezó a cotizar en dólares y yo me acuerdo que siempre una bolsa de harina valía 100 dólares y hoy está valiendo 200 dólares. O sea que duplicó en dólares. O sea, por eso es muy complejo el tema. Sí. Bueno, aprovecho también que estaba Nina, que es una representante local. ¿Cuáles son por ahí, además del tema del precio retrasado, las principales problemáticas que tiene el sector de los panaderos en nuestra ciudad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, puntualmente el problema que estamos teniendo es que algunos panaderos acompañamos el aumento de los precios del CIPAC y algunos otros no. Entonces necesitamos que el colega, el industria del panadero que hoy no haya aumentado, que aumente porque si no, como decía Marcelo, no va a llegar a todo lo que son cuestiones impositivas, fiscales y demás. O sea, ustedes están recomendando, más allá de que la semana que viene se va a terminar de finir, que al menos pueden acercarse a los 100 pesos del kilo. Correcto. La idea justamente es que todos vayamos a ese precio sugerido del CIPAC. Si bien el miércoles que viene vamos a tener una reunión acá en el CIPAC con nuestros colegas, compañeros de Río Cuarto, para definir bien el tema de los precios. ¿Qué pasa, Marino, con el tema de las panaderías ilegales? Bueno, justamente a las panaderías ilegales los invitamos a que se acerquen al CIPAC para que desde la ilegalidad pasen a la ilegalidad y trabajar en equipo y en conjunto entre todos. ¿Pero es un sector que ha ido en aumento? Sí, ha ido en aumento, sí. Se está trabajando sobre eso. Y bueno, hay otra cuestión que también la semana pasada contábamos, obviamente todos saben ya, por ejemplo, aumentó la nafta. Entonces digo, ¿cómo repercute el aumento de la nafta también en su actividad? Y toda la materia prima, lógicamente, nos aumenta también. El tema es que nuestro sector estamos absorbiendo todos esos aumentos y no estamos trasladando el aumento al precio del producto. Entonces ahí es donde se arma ese cuello de botella que se necesita poder aumentar. Magui. Perfecto. ¿Tienen a mano? Sí, Pauli. Sí, pregúntale, Vanina, el tema de las panaderías que dicen ilegales. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Por ahí, ¿no pagan los impuestos a los tributos correspondientes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tienen que tener un permiso y no lo tienen? ¿Cuál es la diferencia? Aprovecho que está Marcelo también, que nos habla de la cuestión a nivel provincial, ¿no? ¿Cómo funcionan las panaderías, lo que uno llama panadería ilegal? Sí, las panaderías que en algún momento se llaman ilegales, mejor dicho, son las panaderías que no están encuadradas como se requiere, que debería estar lo que requiere la industria. Son panaderías quizás que no estén habilitadas, que no tengan habilitaciones municipales, por ende, están eximidas los impuestos, no pagan los aportes inclusive a los empleados. Entonces, la brecha es muy grande porque la diferencia que hay en una bien habilitada, legalizada, a una que no lo está, entonces por eso los precios a veces cambian. Pero el Estado, el Estado municipal, provincial, debería tomar carta del asunto porque no deja de ser un problema, porque puede haber problemas por la salud. No sabemos bien en qué condiciones está fabricando ese producto. Sonosis. ¿Eso controla el Estado, Marcelo, puntualmente? ¿O hay algún otro organismo que se dedique? Claro, responsable del Estado, por eso siempre le pedimos la colaboración, en este caso a la Municipalidad de Río Cuarto, que tome carta del asunto y si necesitan nuestra ayuda, nosotros estamos dispuestos a colaborar. La intención es que no clausuren y cierren ninguna empresa, sino que acompañarlo de alguna manera, progresivamente, que se encuadre en las condiciones que deberían manufacturar el producto. Por ahí, para ir cerrando, Pauli, me gustaría si nos pudieran aportar, ¿cuáles son los precios sugeridos que tenemos que encontrar en Río Cuarto de pan, de facturas, de criollos? ¿Lo recordás, Manny? Sí. Bueno, el precio sugerido del CIPAC, el kilogramo de pan, 100 pesos, las facturas, 22 pesos, y después todo lo que es especialidades, entre los 500 y 600 pesos. Eso entonces, más o menos, para que tengan una idea de los precios que uno puede encontrar en una panadería que están como reguladas por el CIPAC. Muy bien, muchísimas gracias, entonces. Gracias, Pauli. Volvemos a estudios, los panaderos que buscan reacomodar los precios en Río Cuarto y la semana que viene tendríamos el resultado de estas reuniones, de estas intervenciones que van llevando a cabo diferentes instituciones ligadas a la panificación que buscan darle un sostén, un soporte a los costos que decía recién la representante en Río Cuarto, están absorbiendo y no trasladando por ahora al producto final.